...de esta renuncia... Bueno, no es que el micrófono haya fallado, directamente se lo han cerrado y la oposición en el Ayuntamiento de Parla se ha quedado sin poder hablar durante el pleno que hoy ha ratificado la dimisión de su alcalde, de José María Fraile, imputado en toda la operación púnica. Una sesión express que ha durado exactamente 3 minutos y 50 segundos en los que el alcalde accidental, también socialista, solo ha permitido la lectura del comunicado de dimisión y votar.